suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con esta bruta reflexión de un famoso periodista nacional sobre el anuncio de la dimisión de xavi ayer por cierto este periodista no es del madrid vamos a escucharlo juzgan ustedes mismos escuchaba pulido hablar de estafa morata hablar de bondad de ternura y a ricardo de que xavi no decía ayer la verdad yo lo que creo compañeros es que es una estrategia de libro de primero de comunicación política tú pones encima de la mesa un titular como es me voy el 30 de junio y dejamos de hablar de si tu futuro pendo no de un hilo es decir yo os pongo un ejemplo político cuando pedro sánchez pierde las elecciones municipales anuncia las elecciones generales con lo cual todo el mundo habla del anuncio de las elecciones generales y no se analiza lo que pasa en las municipales aquí algo parecido nadie ha analizado la catástrofe del barça futbolística en el día de hoy lo que se ha analizado es que xavi se va el 30 de junio y eso borra con la verdadera situación del barça que a mí me deja una gran duda le preguntaba elena condis con buen criterio si todo va muy bien va a seguir y dice xavi no no si todo va muy bien me voy y al revés y si todo va muy mal las próximas semanas que pasa lo dejas o no esa es la duda que me deja la comparecencia de prensa aparte de lo que os ha comentado el 30 de junio acabó el contrato se acaba cualquier tipo de debate acerca de lo que ha pasado está esta tarde que es la derrota más grave del barça de los últimos 60 años en casa tremendo no a mí la verdad es que me dejó tocado esta reflexión referente a la actualidad de nuestro barcelona pues xavi se ha despidido hoy de la plantilla les comentó el motivo de su decisión de dejar barcelona al final de temporada de que club necesita un cambio tal y cual pero eso no es verdad sea el motivo el por qué xavi ayer presenta su dimisión es que no gana yo no tengo ninguna duda que xavi es culé como nosotros y ama al club y todo eso eso no tengo ninguna duda pero el verdadero motivo motivo de la dimisión ayer de xavi no es porque ama al club ese no es el motivo el verdadero motivo es que no es capaz de ganar ya ningún partido este es el verdadero motivo del anuncio ayer de xavi y su dimisión que en verdad no fue ayer el anuncio de la dimisión de xavi fue en esta rueda de prensa en la previa del partido de ayer que hemos jugado contra el Villarreal vamos a recordarlo muy importante joder josep capell de radio nacional aquí xavi felicidades muchas gracias dit això porto dos anys i mig al càrrec vull dir que al final jo crec que em queda menys que més eh veient els entrenadors no els últims els que han guanyat no luis enrique no i i pep pep que va estar 4 no temporades guanyant no luis enrique guanyant 3 doncs jo porto dos i mig i pço sucka estem allà eh doncs conta arribarà un punt que marcharé estiré estiré tranquil estiré tranquills no vamos preguntar no mire voy a cambiar el sentido de la pregunta aprovechando que hoy ha cambio ho ha hablado Klopp que ha dicho que lo deja después de nueve temporadas ha recordado un poco lo de Pec Guardiola. De nueve. De nueve temporadas. Sí. En el Liverpool, claro. Se ha quedado sin energía. Recuerda un poco también lo de Pep Guardiola. Lo entiendo, lo entiendo. Recuerda un poco lo de Pep Guardiola después de cuatro años, aquello también de que se sentía ya vacío. Y me gustaría saber, después de dos años y medio con tus recordías, ¿recordabas cómo estás el depósito de gasolina? ¿Cómo lo tienes? Pues le pido a la nutricionista energía cada mañana. Cada mañana. Y digo, mira Silvia, dame algo. Estoy bien, de verdad. Estoy muy bien. Estoy bien. Estoy tranquilo. Sé que... No sé, igual soy el único que entiendo la realidad de la situación del club. No lo sé. La situación es la que es. Es la que es. Es una situación difícil. Así me lo hicieron ver los dirigentes, tanto el presidente como en aquel entonces Mateu, como Rafa Yuste, como Jordi Curif, que estaban en ese momento sabiendo que había una situación de máxima dificultad. Una dificultad histórica. Una dificultad histórica. Económica, social, deportiva. Y bueno, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. No, no yo. No es que me estoy elogiando yo. Sino que todos. La junta directiva, los futbolistas, a nivel social, económico, se ha hecho un gran esfuerzo. Estamos compitiendo. Que pienso que en estos momentos es mucho. Es mucho. El año pasado se ganó. Este año todavía hay dos títulos en juego. Bueno, y en junio pues miraremos dónde estamos y decidiremos. Pero estoy bien, de energía. Estoy bien. Estoy muy bien. Vitor. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Buenas tardes. Aunque fue ayer, felicidades por su cumpleaños. Muchas gracias. Y al hilo de todo esto que comentabais, que se comentaba ahora, el otro día usted ya dijo, dice, este yo o no, aquí hay futuro, hay una plantilla de futuro. Dijo... Este fue el verdadero anuncio de la dimisión de Xavi y no el de ayer. Por cierto, hay una última noticia. Los periodistas palmeros de Xavi acaban de lanzar un bulo. Aseguran que la directiva está muy enfadada por el todavía entrenador del filial Rafa Márquez por estas declaraciones del entrenador mexicano ayer sobre la posibilidad de entrenar ya el Barcelona. Vamos a escucharlo. En caso de que te llegue esta oportunidad siguiendo un poco el tema, ¿te ves capacitado para asumir ese reto si se te pone en tiba de la mesa? Bueno, yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no. Y si llega en ese momento, probablemente intentaré estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible. Vaya vergüenza. Estos periodistas palmeros de Xavi que dicen que les pasa información intentan manchar la imagen del pobre Rafa Márquez. Es totalmente falso la directiva. Para nada está enfadada con el entrenador mexicano. Y ahora seamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el acuerdo con Hansi Flick. Recordemos que Hansi Flick, el único entrenador del mundo que fue capaz de ganar el sextete junto con Pep Guardiola, fue el objetivo número uno de nuestro presis al Laporta en el 2021 antes de contratar a Xavi. La misma fuente afirma que no se descarta que Hansi Flick coja las riendas del club antes del choque crucial que tenemos en Champions el próximo mes de febrero contra el Napoli. Si finalmente el Barça logra traer a Hansi Flick antes del choque contra el Napoli, creo que vamos a ser serios candidatos no solamente en eliminar al equipo italiano, sino también en ganar la orejona. Bueno, estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos! 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 Gracias.